Polivalente, que tiene o puede desempeñar varias funciones. Éxito, circunstancia de obtener lo que se desea en el ámbito profesional, social o económico. Calvo, que ha perdido total o mayoritariamente el pelo de la cabeza. Ha existido un luchador de la primera generación de profesionales de las MMA, ahora entrenador, actor, inventor, empresario y comentarista, entre otras cosas, que cumple a la perfección con estas definiciones. Este luchador ha sido incorporado al hall de la fama de UFC con solo dos peleas en la compañía. Fightmetric, el proveedor oficial de estadísticas de UFC, analizó los números de su carrera y destacó que su precisión de golpeo significativo fue del 70,6, el más alto jamás registrado hasta ese momento. Desde aquí destacamos sus instruccionales de defensa personal, que son, no sé si de los mejores, porque el nivel está, la verdad, que muy bajo, pero os aseguro que son de los más divertidos que os podéis encontrar. Hoy vamos a repasar el ascenso sin caída de su calvidad. También le podéis llamar Sebastián, que es de donde viene Bas, o el guapo, en español, que es su mote. Se lo adjudicaron desayunando en Japón. Nace en Tibur, Holanda, en 1965. A los seis años desarrolló eczema y asma grave. El eczema de Bas significaba que siempre usaba mangas largas, cuellos de tortuga y guantes. Y su asma significaba que no podía hacer ejercicio. También llevaba gafas. Y en consecuencia de todo esto, era un niño muy delgado y raro, que lamentablemente lo hacía un blanco para el bullying, siendo acosado a diario. Ya sabéis, los niños, así como los adultos, a veces son unos auténticos hijos de pu... Bas empezó a entrenar boxeo en el patio trasero de una escuela primaria con un amigo, pero se interesó por las artes marciales a los 12 años, después de que su familia se fuera de vacaciones a Francia, donde en un cine local se proyectaba la película Enter the Dragon, protagonizada por Bruce Lee. Fight. Bas no pudo entrar porque la película tenía clasificación más 17, así que se coló con su hermano a Hortavillas. Después de ver la película, se interesó por las artes marciales. Como veis, en el licuverso hay varios puntos que se van repitiendo en algunas historias. El bullying es uno que hemos visto ya en varias ocasiones, obligando al protagonista a aprender a defenderse y llevándolo al mundo de las artes marciales o los deportes de contacto. Otra de las cosas que también hemos visto que se repite es el cine de hostias, que desde que existe motiva e inspira a futuros atletas y youtubers. Al principio, sus padres conservadores no le dejaban entrenar, pero a los 14 años, después de dos años de súplica, le permitieron practicar taekwondo y lo entendió muy rápido. Tanto así que después de unos meses se metió en una pelea callejera con el matón más grande que le molestaba. La versión 2.0 del joven Bas rompió la nariz del matón y lo dejó cao con el primer golpe que lanzó. ¡Bien hecho! Lamentablemente, la policía llegó a casa de sus padres y estos inmediatamente le prohibieron seguir practicando artes marciales. Hasta los 21 años, cuando se mudó y retomó el taekwondo, donde obtuvo un cinturón negro de segundo grado. Pero a este estilo le faltaba algo, así que se pasó al karate kyokushin, obteniendo también un cinturón negro de segundo grado. Pero a este estilo también le faltaba algo, así que se pasó a entrenar Muay Thai. En esa época empezó a competir en kickboxing, mientras trabajaba también como portero y modelo. Peleó 16 veces y ojo porque ganó los primeros 14 combates por Kao Kao Técnico, 13 en el primer asalto, aunque perdió sus dos últimas peleas. Una de ellas sería contra Frank Lobman por el título europeo de Muay Thai en el 91, con Ruter perdiendo por Kao en el primer asalto. Según Buzz, se apuntó al combate bajo la influencia del alcohol y sin ningún tipo de preparación previa, pero decidió no echarse atrás cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Porque es lo que un hombre hace. Otra de sus peleas más famosas fue contra René Ross, quien mordió la oreja de Buzz durante el combate al estilo Tyson. En respuesta, Buzz aterrizó una rodilla en las pelotas, convirtiendo el combate en una pelea y terminando con el mismo. Heel to the balls. Decidió dejar su carrera como kickboxer en este punto. Así que en la lista de kick en victorias puras se queda en esta posición. Y la verdad que el récord en kickboxing es un cristo. Con tantas organizaciones y mezclando combates entre kick y Thai, no sé, tal vez abandone esta lista. Tengo que meditarlo. Por ahora queda así. Durante sus peleas de kick también obtiene un potente power-up, ya que abrazaría su alopecia a los 23 años. Se pasó a la animación después de dejar su carrera en kickboxing, donde le fue bastante bien, ya que acabó saliendo en la tele. Para los más jóvenes, veréis. Antes, aunque no lo creáis, no existía YouTube o Instagram. Y cuando querías quedar con la chica que te gustaba, tenías que llamar a su casa por teléfono fijo, donde cogía a su padre. Por lo que llegar a la gente era bastante más complicado y los medios de comunicación tenían el monopolio absoluto de la información. Así que conseguir salir en la tele era un puntazo. Rutten empezó su carrera profesional en artes marciales mixtas cuando trabajaba como animador. Y mientras estaba en esta etapa de su vida, en 1993, casualmente, los luchadores profesionales japoneses Masakatsu Funaki y Minoru Suzuki buscaban luchadores para una nueva organización de lucha, Pancrase, o Pancrase en español, un precursor del deporte de las MMA modernas, que contó con algunos de los primeros nombres conocidos del deporte como Frank y Ken Shambrock, Vernon White, Maurice Smith, Guy Metzger y, por supuesto, el propio Bas. Esta organización tenía unas reglas rarísimas, la verdad. Entre ellas voy a destacar. No está permitido llevar guantes o guantillas, pero es obligatorio llevar botas. Si uno o ambos participantes en el suelo se acercan demasiado a las cuerdas, han de ponerse de pie. Cada participante empieza con 5 puntos. Si es atrapado en una sumisión y logra alcanzar las cuerdas con las manos o los pies, su oponente tiene que soltar la presa y ambos han de ponerse en pie para continuar el combate, siendo descontado un punto del participante sometido. Aunque la mejor de todas es esta. No están permitidos los golpes con la mano cerrada a la cabeza, ni de pie ni en el suelo, aunque sea el resto del cuerpo. ¿Y por qué esta es la mejor norma? Porque esta convierte de facto al Pancrase en la organización de MMA de los sopapos. Bien, casualmente, los japoneses acabaron en el gym donde entrenaba Bas, y este es elegido inmediatamente. En esa época era un striker puro, así que se centró en aprender lo más rudimental de derribos y sumisiones. ¡Nada puede mal ir sal! Debutando poco después, con 28 años, en Pancrase, donde transcurriría la mayor parte de su carrera de MMA. Sus 30 combates en la organización empezarían con su debut contra Ryushi Yanagisawa, que pesaba 20 kilos más que él. Aún así, este lo noqueó en solo 48 segundos, con un palm strike. Así es, KO por sopapo. Además de estrenarse con el que sería el KO más rápido de su carrera en MMA, el KO fue tan brutal que Yanagisawa fue sacado del ring y pasó dos días en el hospital, con el propio Bas temiendo por su vida. También pudimos ver la mítica celebración de Bas, el ratenjump. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo Pero a partir de ahí se convirtió en su marca personal y tenía que hacerlo siempre que ganaba, al menos mientras sus lesiones se lo permitieron, ya que con la acumulación de estas y el paso de los años, dejó de hacerlo. El segundo combate de Ruten, sin embargo, sería contra un oponente más experimentado, Takaku Fuke, que expondría su mayor debilidad, el grappling. Fuke derribó a Ruten y bloqueó el brazo, lo que obligó al luchador holandés a usar el escape más efectivo en Pancrase, agarrar la cuerda. Aunque Bas finalmente aterrizó un golpe de rodilla en el hígado para terminar el combate con una victoria. Su tercer combate sería su primera derrota en Pancrase, ya que se enfrentó a un oponente superior y fundador del Pancrase, Masakatsu Funaki. Ruten fue derribado y posteriormente obligado a tapear. Pero Funaki no hizo solo esto, sino que hizo que Ruten se diese cuenta de la importancia de las artes de grappling y de forma autodidacta empezó a grabar entrenamientos de Pancrase para practicar después esas técnicas. El entrenamiento valió la pena, ya que después sometió al luchador japonés Kazuo Yoshiko... Kazuo Takashaku... Kazuo Takahashi, con una técnica de pierna. El agarre le rompió por completo la espinilla Takahashi, aunque este era un tío duro y quiso seguir peleando. Era tan duro que quiso patear con su pierna rota y... Bueno, este combate le valió Ruten un cinturón negro honorario de quinto grado en Kyokushin Budokai. Tras esto, obtuvo su primera victoria de alto nivel contra el otro cofundador del Pancrase, el previamente invicto Minoru Suzuki. Bas lo derribó con una patada al cuerpo, resistió todos sus intentos de sumisión en el suelo y luego aterrizó con una rodilla en el hígado. Solo 20 días después, se enfrentó a otra prueba de fuego, luchando contra el futuro miembro del Salón de la Fama de UFC, Kem Shamrock, quien entonces era uno de los mejores luchadores de Pancrase. Esta vez, el holandés tenía al mismísimo Masakatsu Funaki en su esquina, ya que Bas no solo consiguió que los fundadores de Pancrase le contratasen, no solo se enfrentó a ellos en su propia organización. Además, después de eso, consiguió que los japoneses le enseñasen oficialmente su estilo de combate y que acabasen en su esquina. Si es que este tío te tiene que caer bien. Aún así, tras unos sofisticados escapes de sumisiones, finalmente fue derrotado por un mataleón. A día de hoy, la técnica de grappling más eficiente. En este momento, decide centrarse solo en mejorar su grappling, omitiendo por completo el entrenamiento de golpeo. Y una vez más, el trabajo duro da sus frutos, porque el siguiente combate lo vence por sumisión sobre el cinturón negro de Jiu Jitsu brasileño, Jason De Lucía, pero para ser derrotado por Frank Shamrock justo después. Eso sí, por decisión y mostrando sus mejoras en grappling. Además, venció su siguiente combate por un triángulo de brazo, durmiendo a su oponente. Tranquilos, coño, que no está muerto. Pero para ser derrotado nuevamente por Ken Shamrock. Sí, por otra sumisión en 61 segundos. ¿Qué creéis que hizo Bass? ¿Rendirse? Pues no. ¡No! Entrenó grappling más todavía, con locas sesiones de entrenamiento de varias horas, varias veces al día, cada día, convirtiéndose en un auténtico experto de estas disciplinas. Aunque nunca tuvo un gran nivel de defensa de derribos, con su alto nivel en golpeo y su alto nivel en suelo, se convirtió en un luchador de MMA completo. A partir de este punto, tuvo todavía 19 combates más en la organización, donde no fue derrotado ni una sola vez, venciendo por sumisión 12 de ellos. De estos 19 combates voy a destacar los siguientes. La revancha contra Frank Shamrock, en la que pudimos ver su mejora en los agarres y venciendo por decisión. La revancha contra el fundador y una de las personas que le enseñó grappling, Minoru Suzuki, venciendo por guillotina y ganando el título de King of Pancreis por primera vez. Su combate contra Ryushi Yanagisawa, donde se rompe la mano e intenta varias sumisiones, seguidos de espectaculares escapes por parte de su oponente, para terminar con un mataleón a los 27 minutos 35 segundos, siendo este el combate más largo de su carrera. Su victoria contra Guy Medler, por llave de pierna. Su segunda revancha contra Frank Shamrock, donde se caen fuera del ring, y donde después tenemos este clip inmortal, donde todos sonrisas. Pero no, porque resulta que le abrió un corte que acabó parando el combate con un cao técnico para Bas. La revancha contra su entrenador, Eskina, y la persona que le propinó su primera derrota, más a Katsufonaki, combate muy muy duro, donde se intercambiarían técnicas de grappling y de striking, donde le rompería la nariz y lucharían durante 17 minutos hasta que Bas conecta una rodilla limpia. Venciendo, pero claramente exhausto. Muchos consideran esta la mejor pelea de la historia de Pancreis. Justo después tiene su victoria por su misión más rápida, contra Manabu Yamada, en 54 segundos. Por cierto, ¿cómo llamáis vosotros a esta técnica? Yo la conocí como Kimura al tobillo, el único empate de su carrera, contra Osami Shibuya, donde al parecer Bas se rompe el esternón. Pero el doctor dice que no llore y que a pelear. Y a llorar a maternidad. Aunque mirad esto. ¿Os imagináis luchar con el esternón roto? Shibuya trató de aprovechar esto presionando con la rodilla en el estómago. Aún así, Bas sobrevive todo el combate y obtiene un empate. Porque es lo que un hombre hace. La revancha de este mismo combate que vence por una sumisión rarísima, que en Shardok aparece como Body Crunch y que también han llamado la Ruten Necrank. Aunque en mi opinión, esta sumisión ataca al pecho, dejando sin aire al oponente más que al cuello. Casualmente al estilo del otro guapo en UFC. Que era casualidad. Y su último combate en la organización, donde seguiría como llegó, con un KO por sopapo. Aunque eso sí, fue una pelea muy dura. Ruten dejó a Pancreis como uno de los luchadores más dominantes en la historia de la organización. La leyenda de MMA, Ken Shambrock, fue el único luchador ante el que Ruten no consiguió vengar las derrotas. En el 2000, cuando Ruten era el comentarista de Pride FC, a lo que ya llegaremos, se habló de una tercera pelea contra Shambrock. Ruten acordó salir del retiro para pelear contra este en Pride FC. Sin embargo, Shambrock dijo que ya había vencido a Ruten dos veces y que una tercera vez no era necesaria. En el 2002, Ruten dijo que no volvería a pelear contra él, incluso si en ese momento se lo ofrecieran, debido a la amistad que había desarrollado a lo largo de los años. Y que no podía poner su mente y corazón en pelear contra este. Amistad sobre el dinero, ¿eh? Un aplauso para Bass. Ah, pero contra Funaki y Suzuki no te importó, ¿eh? Pájaro. Mientras Bass luchaba en Japón, en Estados Unidos crecía una promotora que se acabaría haciendo con el trono de las promotoras, UFC. Ruten conoció originalmente sobre UFC antes de su primer evento, en 1993, pero Ruten decidió quedarse en Pancreis. Sí, Bass pudo estar en el UFC 1, pero no. ¡No! Pero sí estuvo en el UFC 18, en 1998. Después de su increíble carrera en Pancreis, a Ruten lo publicitaron con muchísimo hype. Estuvo invicto en sus últimas 19 peleas y fue promocionado por la organización como el mejor artista marcial del mundo de todos los tiempos. Originalmente, estaba programado para pelear contra el campeón de peso pesado, Randy Couture, en una pelea por el campeonato de peso pesado de UFC. Pero Couture tuvo una disputa contractual y dejó UFC. Fue despojado del título y se organizó una especie de torneo para determinar el próximo campeón. Por lo tanto, la primera pelea del holandés en su búsqueda del cinturón de UFC fue contra Tsuyoshi Kosaka. Durante la pelea, Ruten fue derribado varias veces y golpeado con el gran Unpound, cosa que no había en Pancreis. Pero terminó venciendo por KO. El 7 de mayo de 1999, en el UFC 20, el IQverso se conecta porque Ruten se enfrenta a Kevin Randleman por el campeonato de peso pesado de UFC. Combate que ya tengo resumido en el vídeo de la historia del monstruo, que os dejo aquí. Vaz ganó la pelea por decisión, pero esto trajo mucha polémica. Personalmente, creo que a día de hoy con el mismo combate habría perdido. No obstante, campeón de UFC. Aunque dejó vacante el título a finales de ese mismo año, para bajar al peso semi-pesado, un peso más cercano a su peso natural, en un intento por tratar de convertirse en la primera persona en tener un título de UFC en dos categorías de peso. Sin embargo, terminaría por no continuar con esta empresa, ya que mientras entrenaba para su próxima pelea, sufrió múltiples lesiones graves, como hacer estallar su rodilla, romperse el bíceps, una lesión de cuello y mucho más. Se vio obligado a retirarse de la competición por orden del médico. Y la historia podría acabar aquí. Pero sigue. Price se decidió a contratarlo y se le propuso una pelea contra la leyenda el Gracie Hunter, Kazushi Sakuraba. Pero Ruten se negó porque la bolsa era demasiado pequeña. Así que le propusieron ser comentarista de Pride al escuchar cómo hablaba de un combate, cosa que sí aceptó. Ruten fue reemplazado por Vanderlei Silva, el que se convertiría para mí en el Sakuraba Hunter. Como comentarista, Buzz acabaría doblando las ediciones de Pride en las que todavía no lo era. Y los que no sabían esto tuvieron que flipar cuando se escuchaba narrar a Buzz mientras también estaba en la esquina de Mark Kerr. ¿Estáis flipando cómo se entrelaza el licuoso hoya? Pues esperad que sigue. Después de retirarse de las peleas en 1999, se centró en convertirse en actor, consiguiendo pequeños papeles en programas de televisión. Y fue en el 2003 que grabaría su instruccional de defensa personal inmortal. En mayo del 2006, Ruten anunció su regreso a la competición de MMA, autorizado por los médicos para luchar de nuevo. Ruten luchó contra Rubén Villarreal, llevándose una victoria en el primer asalto tras reventarle la pierna a patadas. Con esto elevó su récord profesional a 28 victorias, 4 derrotas y un empate. Aunque después de la pelea, Ruten dio positivo en hidrocodona, morfina y difenidramina. Uy, no lo puedo creer. Pero manteniendo la victoria, retirándose de la competición con 22 victorias consecutivas, ahora sí, de verdad de la buena. En victorias puras de MMA se sitúa en el puesto número 5, empatando con el gran GSP. Aunque os voy a dar más datos. El récord de Buzz contra los hermanos Samrock es de 2 victorias contra 3 derrotas, pero contra el resto de sus rivales es de 26 victorias, 1 derrota, 1 empate, vengando esa derrota. Aunque sin las derrotas contra los hermanos Samrock, probablemente no se motivaría para mejorar. Ruten tiene un cameo en el gran chef auto 4. También fue de quien se sacaron los movimientos de pelea del protagonista. En el 2009 apareció en un vídeo musical. Su mayor trabajo como actor fue como secundario en la película que aparecerá en la sección de cine de hostias Here Comes the Boom o Peso Pesado, en mi opinión robándose el protagonismo totalmente. Está certificado como instructor de boxeo tailandés, artes marciales mixtas y crap maga. Ah, también es chef titulado. Es coreógrafo de películas, entre ellas, si no estoy equivocado, una de las que también me pedís mucho, Rompiendo las reglas o Never Back Down. Entrenó a Mark Kerr durante el rodaje del documental de HBO The Smashing Machine. También entrenó al ex luchador callejero Kimbo Slice para sus combates profesionales de MMA. De estos dos ya tenéis historia. Pero As tiene un lado oscuro y es que es conocido por sus peleas de bar en todo el mundo. En particular, una vez arrojó a Paul Valerans a través de una ventana en Kiev cuando Valerans intentó morderle la espalda. Sí, yo tampoco lo entiendo todavía. Inmediatamente después, desarmó y le dio lo suyo a un portero. También tuvo una pelea en un bar de Suecia, al mismo tiempo. Y esta pelea es bastante notoria ya que llevó a Ruten a la cárcel. ¿Veis como sus instruccionales de defensa sí tienen base? Un puñetazo al hígado de Bas es más fuerte que el impacto limpio de un defensa de la NFL sobre un quarterback. Tiene multitud de instruccionales aparte de los de defensa personal. Todos ellos los tengo en mi carpeta de conocimiento extremo. Este hombre me inspira mucho como luchador y como persona. Al principio del vídeo os decía que encajaba con estas definiciones que son todo lo que yo aspiro a ser. Ha luchado durante toda su vida y sigue haciéndolo. Además de empatar también encaja en el perfil de artista marcial moderno. Y estos dos se han juntado a la nueva promotora Karate Combat. Además tengo que decir que me identifico con él. También tuve asma. También sufrí bullying. Eso también cambió cuando empecé en Taekwondo cosa que a mis padres tampoco les gustaba. Y también tuve una época oscura de la que no estoy orgulloso. Es gracioso, se ríe de sí mismo y ya sabéis que a mí el humor me puede. Creo que también odia a Steven Seagal. Por todo esto y más en la lista de calvos fantásticos ocupa el puesto Número 1 Proclamándose el campeón de las calvidades. Pero ojo porque esta lista es totalmente subjetiva y dinámica. Puede cambiar y si un día Green se queda calvo podría gozar de un puesto en la lista. Si has llegado hasta aquí dime qué otra historia deberíamos hacer y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí gente.